Prueba de grabación con la cámara trasera del Xiaomi Mi 5S en resolución Full HD 1920x1080. Supongo que sea a 30 frames por segundo, no te da opción a cambiarlo. Este termina grabado a Full HD y a 4K, pero a 30 frames en el Full HD. Vamos a probar el autoenfoque. Fijas, autoenfoque mejor. Ahora sí. Me cuesta un poco. Lo que acaba haciendo. Vamos a hacer la prueba de zoom. Zoom máximo. Tengo activado el estabilizador. Vamos andando un poquito más. Hace un día muy malo. Y bueno, suficiente. Prueba de grabación con la cámara delantera grabando en Full HD. Esto es todo lo que da mi brazo extendido. Es una persona de metro noventa. Vamos andando un poquito para que veáis como graba. Son 4 megapíxeles con tecnología así un poco al estilo de HDC con ultra píxel. El píxel más grande. El contraste cambió. El grango dinámico parece que no es para nada malo. Es un día hoy horrible. Juan. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a ver el video. Vamos a ver el video. Está bien de noche. Hay poca luz. Voy a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Esto ha sido todo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.